Esta película comienza en 1974 donde un matrimonio sufre porque su hijo es jodidamente rebelde. Mientras tanto en el presente están unos chicos planeando ir a un partido de fútbol americano, pero como siempre todo se saldrá de control. Camino al partido deciden acampar, mientras andan jugando les da un hedor extraño. Al rato llega un camión misterioso que aparca cerca de ellos y uno de los chicos le lanza una botella y le rompe el faro, a lo que el camión se va. Al día siguiente las chicas van a regar las plantas y una de ellas cae en una fosa de animales muertos, a lo que se pone a gritar. En eso ven un auto arrojando animales a la fosa y se ofrece a llevarlos a un pueblo cercano ya que a uno de los carros se le descompuso una correa, algo muy conveniente para lo que se viene. Debido a esto los chicos se separan. Un grupo se va al partido y dos se quedan para ir al pueblo con el hombre misterioso. Ya estando en el pueblo deciden aprovechar y visitar la famosa casa de cera. Mientras exploran el museo, Carly nota que alguien los está vigilando, a lo que Carly se caga de miedo y deciden irse de una vez a la excepción de servicio. Una vez que entran llega el dueño y les dice que no tiene lo que buscan, pero pueden ir a su casa donde cree tener una. En el camino el tipo les cuenta que hace tiempo existió un doctor que tenía una esposa fanática de la cera. Tuvieron dos hijos y el doctor se quitó la vida debido al dolor que sentió su esposa al tener un quiste. En eso llegan a la casa, la chica espera en la camioneta mientras el otro chico pasa. Luego el hombre misterioso sale e intenta capturarla. Mientras Wei está siendo atacado por el hermano siamés de Bot que se llama Vincent. Bot encierra a Carly en la estación y le echa pega en la boca para que no pueda gritar. Para ese momento Nick y Dalton se van a buscar a Wei y Carly, mientras el negro se queda con la rubia para percutarla. Pero las cosas salen mal y conocen a Vincent. Bot y Nai se consiguen y este último se mete en la estación de servicio para salvar a su hermana. Antes de eso la chica consigue despegarse los labios y este desgraciado le arranca un dedo. Comienza la persecución y ya en la batalla final se enfrenta a Vincent contra Carly y Bot contra Nick. Luego de varios madrazos, al final la casa se derrite y Bot y Vincent mueren como llegaron al mundo, o sea, juntos. El museo termina hecho mierda y la policía llega al día siguiente diciendo que ese pueblo estuvo abandonado desde tiempos inmemorables y también que Trudy no tuvo dos hijos sino tres, dando a entender que el hombre que los llevó al pueblo seguro era otro psicópata más.